Storyboard.at es una herramienta para generar historias visuales o cómics. Es lo mejor que he visto yo en internet para crear estas historias visuales y lo hace de una forma muy sencilla. Está en inglés pero perfectamente lo podemos traducir luego cuando estemos dentro. Nos pide crear una cuenta. Nos pide en este momento cuando damos a mi cuenta que si tenemos una cuenta o somos nuevos usuarios y si somos nuevos usuarios nos pide la información o podemos loggearnos con estas cuatro redes sociales. Si ya tenemos una cuenta pues podemos acceder con nuestros datos. Que sepáis que podéis crear los personajes o la secuencia sin estar registrado simplemente que no lo podréis salvar. Cuando le deis a salvar os va a decir que esta historia no se puede salvar porque no tenéis. Imaginaos que agrego una imagen. Si no agrego ninguna imagen no puedo ni guardarlo. Os dice que no estáis loggeados. No lo puede guardar porque el perfil no lo tiene. Si que la podemos diseñar el contenido y luego hacer una captura sin necesidad de registro. Por eso sí que se podría llegar a hacer. Bueno, para eso vamos a entrar. Abandono esta página. Luego volveremos a ella. Yo tengo una cuenta. Me pide mi nombre de usuario y mi correo. Pues pongo el correo electrónico. Pongo la contraseña que tengo asignada para la aplicación. Le digo que lo voy a recordar porque es un ordenador personal. Y bueno, aparecen mis datos aquí. En mi configuración dice que si quiero cambiar el lenguaje de las preferencias y al español. Le digo que sí, que acepto. Y voy a saber que ahora cuando vuelva me va a cambiar todo mi tablero ya al castellano. Vale. Bueno, pues puedo en este momento crear un guión gráfico. Y volveré a la imagen que tenía hace un momento pero traducido todo. De tal forma que vamos a ver entre las paletas de aquí arriba y la paleta de abajo vamos a ver la estructura. Primero el esquema del guión gráfico me dice que si quiero una celda solo, quiero con título y celda, con título y descripción o los tres. Bueno, pues si lo acepto, me pongo en la descripción. Si acepto otra, pues veis que va cambiando, que luego lo podré editar en cualquier momento. Este título lo podré sustituir con otro tipo de fuente, con la información que yo quiera. O realmente que si quiero utilizar otra estructura o quiero utilizar una estructura distinta en que año voy a poner cada acontecimiento. Imaginaos que queréis hacer un eje cronológico histórico en formato cómic para que nos haga esta línea cronológica. Tendría que decir las fechas para configurarlo. Bueno, podéis ir a la configuración que deseéis. Podéis añadir otro número de celdas porque me de 4 que queréis cambiar a otro número de celdas. Eso sí, estamos en este perfil, veis. Cuando estamos en esta configuración, en esta de aquí, me permite añadir las celdas. Por ejemplo, si me de formato de 4 quiero un formato de 8, de 6, o no, uno de 8. Ahí estamos. Entonces actualizo y se me actualiza a 8. ¿Veis un poquito el ejemplo? Podéis cambiar el tamaño de la celda. Más grande o más pequeño. Podéis mover un poquito las celdas. Hecho y volver a copiar celdas cuando están creadas. O limpiar el contenido o generar la cuadrícula para realizar mejor la información. Eso es en la parte inferior. Lo primero que tendré que hacer en las escenas me dice que si quiero de pueblos. Bueno, pues aquí tengo los exteriores. Pues nada, voy a arrastrar el contenido y aparece en toda la pantalla. Pero puedo cambiar. Puedo girar la imagen, crear capas, cambiar colores. Porque lo quiero hacer en escala de grises o poner escala de color y decir que no, que la fachada va a ser en color verde. Puedo cambiar bastante el color de la ciudad, el acento de la ciudad, el cielo. Porque quiero que sea un cielo ya más oscuro. Es totalmente versátil la configuración de las escenas, de los escenarios interiores, de exterior, de colegio, de atletismo, transporte, trabajo, casas. Bueno, viene desde países y lugares rústicos a lugares mitológicos o futuristas. Me puedo mover por toda la secuencia y agregar lo que realmente quiero y configurarlo como lo acabo de ver. Puedo meter personajes desde adultos, adolescentes, niños, mitología griega, siluetas, monstruos, era clásica, medieval. Bueno, es impresionante la base de personajes que tiene. Y una vez que meta un personaje, imaginaos que puedo meter ahí atrás o le puedo atraer para hacerlo más grande, como que está cerca en la escena. O le puedo meter hacia atrás y disminuir como que está en este espacio, ¿vale? Bueno, lo voy a acercar para que lo podáis ver. Todos tienen la misma estructura, una vez que le tenga. Le puedo cambiar el color de abajo a piel, pero es interesante ver que le puedo cambiar hasta editar la postura. Entonces, si me aparece el personaje en grande, le puedo decir que si le quiere un perfil lateral, vertical. Le puedo decir que mira hacia arriba, las expresiones, mover cómo va a estar la estructura del cuerpo. Le voy a directamente escenas que tienen predeterminadas con los personajes. Es impresionante la configuración que puedo realizar con personajes de distintas épocas. Los podéis saber. Puedes hablar también de pequeños bocadillos o textos para agregar a los personajes. Ahora luego voy a insertar contenido adentro. Aquí luego podéis insertar el contenido con el tipo de letra. Las formas en formato 3D, símbolos, flechas que podéis agregar. Los recursos de redes sociales, gestos, determinados enlaces. O luego si podemos subir directamente nuestras imágenes simplemente que nos piden que no subamos imágenes de menores ni de contenido delicado. Bueno, esto es impresionante el tipo de recurso, lo que puedo hacer con ello. Simplemente es tener imaginación y crear una secuencia. Y una vez que lo tenga lo podría salvar. Me va a decir que le pongo un nombre. En este caso voy a poner una prueba. Le daríamos un nombre en la descripción y lo guardaríamos. Guardaríamos nuestro guion. Ya estaría preparado para imprimirse. Aquí lo puedo, veis, aparece la prueba. Y aquí abajo de mi guion. Yo yendo luego a explorar mis storyboards. Bueno, lo podré ver. Podré editar, duplicar, ver el histórico de los cambios que ha hecho o borrarlo. Lo puedo imprimir, descargar la imagen para PowerPoint, verlo en formato de diapositivas o exportarlo. Aquí me va a decir que como es privado no lo puedo exportar. Pero nada, si lo hago público, y lo creo, ya es público, ya lo puedo insertar en un sitio web directamente. Si no lo puedo imprimir o determinadas opciones me dice cómo lo quiero imprimir, en qué orden. Lo podéis ver, lo versátil e interesante que es esta herramienta para crear pequeñas historias o volables historias.